Música Todas las especies de primates son inteligentes. Algunas utilizan herramientas mientras que otras muestran un conocimiento de sí mismos y son buenos resolviendo problemas. La mayoría de estos primates viven organizados en estructuras sociales y grupos familiares determinados. Nosotros somos primates. A la hora de justificar los experimentos realizados en otros primates, se hace referencia a estos últimos denominándolos los primates no humanos. Sin embargo, estos primates no humanos han demostrado ser capaces de aprender aritmética básica, han demostrado poseer razonamiento. Algunos incluso han aprendido a hablar el lenguaje de signos utilizado por los humanos y demuestran sentimientos similares a los nuestros tales como cariño, enfado, pena e incluso empatía. No obstante, utilizar nuestras semejanzas como argumento para justificar el uso de primates en laboratorios es ignorar bajo nuestra responsabilidad las diferencias que existen a nivel fisiológico, genético y del sistema inmunológico que resultan de gran importancia para el resultado final de cualquier experimento. Si bien estas pequeñas diferencias existentes en el ADN pueden establecer grandes diferencias en los experimentos, somos lo suficientemente parecidos a estos animales como para comprender el sufrimiento de nuestros compañeros los primates. Cuando son capturados y pierden su libertad. Cuando son enjaulados, confinados, transportados. Cuando son dominados, se les inyectan medicamentos, se les administran sustancias químicas a la fuerza, se les daña el cerebro de forma deliberada. Sabemos que sufren, sabemos que sufren como nosotros lo haríamos. A pesar de esto y de que existen más que nunca alternativas sofisticadas para evitar los experimentos con animales, está aumentando el número de primates empleados en experimentos en todo el mundo. Alrededor de 10.000 primates morirán en laboratorios europeos durante este año. En septiembre de 2007, miembros del Parlamento Europeo aprobaron una declaración por escrito que exige lo siguiente. Poner fin a la utilización de simios y otros primates procedentes de la caza en los experimentos científicos. Establecer un calendario para sustituir el empleo de cualquier clase de primates en la experimentación científica por otras alternativas. Esta solicitud tan razonable debe ser implementada, tanto si se trata de compasión como de protección, para mantener y mejorar el desarrollo de la ciencia o de la salud del hombre. Los chimpancés son tan similares genéticamente a nosotros que algunos científicos han sugerido que sean reclasificados y considerados humanos. No obstante, la historia demuestra que dicha conexión familiar directa no es suficientemente directa como para aportar la precisión necesaria en la investigación biológica actual. La necesidad apremiante de Estados Unidos por llevar a cabo investigaciones relativas al sida en chimpancés supuso un fracaso que acarreó grandes costes. El mundo ha ido abandonando el uso de simios en experimentos provocando el aislamiento de Estados Unidos, que dispone de un número aproximado de 1.300 chimpancés de laboratorio y tiene paralizada la reproducción de los mismos. Los experimentos con chimpancés pueden terminar hoy sin excepción. Una cuarta parte de las especies de primates están en peligro de extinción. A pesar de los esfuerzos desesperados de los gobiernos por evitar que las comunidades más pobres mitiguen su hambre con algunas de estas especies olvidadas, la comunidad investigadora del mundo occidental solicita el derecho de utilizar dichas especies en experimentos poco fiables e innecesarios, cuando podría recurrirse a otras alternativas. En los bosques de Sudamérica los cazadores buscan monos búho para venderlos en Colombia, donde serán utilizados en experimentos contra la malaria. Una vez que han sido localizados, los cazadores trepan por los árboles y tienden una red, asegurándose así que los monos no van a poder escapar. Estos tramperos son normalmente personas autóctonas que satisfacen las demandas de los laboratorios. No son contratados para que colaboren con el bienestar y la conservación de las especies, sino que son la mano de obra barata dispuesta a realizar este trabajo. Los monos asustados son arrancados de los árboles y de sus familias, perdiendo su libertad. El bosque es sustituido por un laboratorio estéril similar a una fábrica en el que algunos son aislados, lo que supone una tortura para el mono. Con un 10% estimado de primates salvajes en laboratorios de la Unión Europea y un mayor número descendientes de padres capturados, las buenas intenciones no son suficientes y es absolutamente necesaria una prohibición clara de este negocio tan cruel. La mayoría de monos utilizados en Europa son importados, tanto si se trata de especies salvajes como criadas en cautividad. Provienen de China, Filipinas, Vietnam, Indonesia, Mauricio, Kenia, Israel, Guayana. Estos viajes tan largos implican que los animales están muy limitados durante largos periodos de tiempo. Un proveedor de monos de laboratorio en España es la puerta de entrada de monos provenientes de Mauricio, en los que el propietario francés complementa su stock de especies criadas con animales salvajes. La mayoría de primates utilizados para abastecer a los laboratorios europeos son denominados F1, crías nacidas de padres salvajes capturados. Solo la prohibición de estos animales F1 presionará a los proveedores y les hará considerar que los monos salvajes del mundo no son un recurso que les pertenece y que pueden utilizar. ¿Cómo son las condiciones de vida de estos proveedores situados a miles de kilómetros al otro lado del planeta? Este es el caso de Nafo Bani, en Vietnam, un lugar situado fuera de la jurisdicción de la Comisión Europea, el Parlamento o los Estados miembros. Situado a las afueras de la ciudad de Ho Chi Minh y con oficinas en Hong Kong, es uno de los mayores exportadores de monos para Europa y Estados Unidos. Tras grandes muros, máxima seguridad y con un aspecto exterior elegante, encontramos monos en pequeñas jaulas y después encontramos a estos monos. Resulta difícil imaginar una existencia más miserable y desesperada para estos animales, sociales e inteligentes. Este es uno de los principales proveedores de monos para el Reino Unido, a pesar de que el gobierno alega que, en efecto, solo permitiremos el uso de animales de centros extranjeros que consideramos que crían monos dentro de niveles de bienestar aceptables. En 2005, este lugar fue evaluado por el Cuerpo de Inspectores de Procedimientos Científicos con Animales del Reino Unido. Durante la visita se identificaron deficiencias en las condiciones de los animales y en su cuidado. Al centro se le notificó que su estado como centro aprobado se suspendería una vez que se hubiesen cubierto los pedidos existentes de primates. No obstante, a finales de año, el Cuerpo de Inspectores recibió pruebas de que se habían llevado a cabo considerables mejoras. Nafobani continuó suministrando animales a los laboratorios británicos. En 2007, el gobierno británico confirmó que no se habían llevado a cabo inspecciones en ese lugar desde marzo de 2005. Este material de AVI corresponde a noviembre de 2008. Los laboratorios de Europa y Estados Unidos aseguran que estos monos, conocidos como la especie de macacos que peor reacciona al transporte, están cruzando el mundo. Se han enviado lotes de hasta 60 monos de una vez desde Nafobani hasta Huntingdon Life Sciences en el Reino Unido. Los monos fueron transportados en avión de Ho Chi Minh a Francia y por carretera hasta Huntingdon Life Sciences en Cambridgesia. El personal sabe que los monos viajaron encerrados y solos durante unas 30 horas. La mayor parte de los monos que llega a los laboratorios europeos se utilizan para experimentos de carácter comercial que se llevan a cabo en Huntingdon Life Sciences o HLS. Fabricantes farmacéuticos, químicos o de otros productos contratan a HLS para que realice pruebas a nivel industrial. HLS dispone de alrededor de 500 monos macacos a los que alimenta, inyecta u obliga a inhalar de forma forzosa compuestos en fase de prueba. Esta es una de las áreas más reservadas de la experimentación animal y los experimentos que se llevan a cabo no son investigados previamente por los organismos reguladores y rara vez, si acaso, son publicados. Esta investigación de Adi aporta una perspectiva única sobre cómo viven estos monos y cómo mueren encerrados. Los monos procedentes de Vietnam son colocados en la colonia de almacenamiento J06. Hasta 15 individuos comparten un espacio de 2 metros de alto y 2 metros de ancho por 3 metros de largo con una pequeña jaula de captura. Cabe recordar que en la naturaleza estos animales viven entre árboles, en grandes manadas de entre 50 y 100 ejemplares y pueden viajar más de kilómetro y medio al día. Su hogar en HLS les permite moverse una media de un metro cúbico por animal. Los monos son transportados a la unidad M12 para llevar a cabo los experimentos. Algunos son encerrados en jaulas de aproximadamente un metro cúbico. Tres de ellos pueden juntarse con otros tres monos que comparten alojamiento. La riqueza de su hábitat natural se ve sustituida por un simple barrote horizontal a modo de jaula. La legislación del Reino Unido reconoce que los primates tienen una inteligencia elevada. La mayoría están acostumbrados a los árboles y todos necesitan de entornos estimulantes y complejos. El fracaso de las legislaciones y el abismo existente entre la percepción de bienestar dentro y fuera de los laboratorios es evidente. Los que escapan no tienen a dónde ir y pueden ser atacados por otros. Sufren lesiones en las jaulas y por parte de sus compañeros. Un ejemplar manchado de sangre perdió los dedos de los pies, bien amputados al ser enjaulado o porque se los había arrancado él mismo con los dientes. Una tarde, el mono 417 casi se arranca un dedo, rollendo su propio hueso. Una hembra se destrozó tanto la cara que no pudo volver a comer y precisó de alimentación forzada. Otros sufrieron diarreas, hemorragias nasales o ingirieron y después vomitaron sus propios excrementos. Es la hora de la prueba. En las pruebas pueden participar de 4 a 72 monos. Se necesitan tres personas para introducir la dosis vía oral a un mono pequeño. Uno inmoviliza los brazos del animal, otro sujeta las piernas y un tercero introduce un tubo de goma por el interior de la garganta hasta el estómago del animal y libera en su interior la sustancia de prueba. En otro tipo de pruebas los monos son atados a las sillas. Para algunos la tensión es tan grande que sufren prolapso rectal, un conocido indicador de situaciones de gran estrés en primates en cautiverio. En ocasiones varios monos podrían sufrir prolapso y algunos individuos podrían sufrirlo de forma repetida. Durante un estudio mediante inhalación autorizado y considerado como suave, tres monos tuvieron que ser sacrificados debido a colapsos parciales y obstrucciones pulmonares y otros tres sufrieron colapsos pero fueron reanimados. La necropsia reveló que los animales tenían los pulmones ennegrecidos. En libertad estos monos son innovadores y aprenden unos de otros transmitiéndose conocimientos y habilidades como pescar o limpiar la comida. ¿Qué piensan los monos que observan desde sus jaulas cómo sus compañeros son atados para los experimentos? ¿Y qué sucede con los animales sometidos a los experimentos después del paso de los meses? Algunos monos soportan cada día y durante un año la liberación en sus estómagos de un fármaco para la incontinencia. Otros sufren varias extracciones de sangre al día, incluso hasta más de 80 extracciones. Los días en los que los animales son sacrificados y se les realiza la necropsia, los demás monos permanecen en silencio. Es de sobra conocido que los resultados de estos experimentos se ven afectados por el miedo y las tensiones sufridas por los monos. Además, hay que tener en cuenta el impacto que causan los experimentos por sí solos. Los documentos filtrados por un laboratorio en Inveres, Escocia, revelan que durante las pruebas realizadas con fármacos para el asma, los monos sufrieron heces líquidas, enrojecimiento de cara, labios, pies y manos, hinchazón del pene, descenso del ritmo cardíaco, hernias, temblores y una apariencia encorvada y silenciosa. No tiene por qué ser de esta manera. Los avances científicos y tecnológicos han desarrollado técnicas rápidas y certeras sin animales y proporcionan datos directamente aplicables a los seres humanos. Se hace caso omiso de las diferencias entre las especies, lo que provoca que los desfasados métodos de experimentación animal sean poco fiables. Por ejemplo, la causa de la gota es el exceso de ácido úrico, algo que se produce en monos, simios y humanos. Sin embargo, solo los humanos tienen gota. Los monos pueden ser portadores del virus herpes B sin sufrir la enfermedad. En los humanos la enfermedad, aunque rara, es casi siempre mortal. Los estudios han demostrado una tercera parte de las veces que los efectos de los compuestos en humanos son distintos a los resultados obtenidos en los monos de laboratorio. Estas diferencias surgieron cuando los ensayos en el Reino Unido con el fármaco TGN1412 resultaron casi mortales para los voluntarios humanos que sufrieron fallos orgánicos múltiples, subidas extremas de la temperatura, dilatación de los vasos sanguíneos, descenso de la presión arterial, inflamación de cuello y cabeza, amoratamiento de las extremidades, daño permanente del sistema inmunológico, necesidad de amputación de los dedos de manos y pies, signos tempranos de cáncer, lupus en fase inicial. Con todo, se han administrado los monos dosis del fármaco 500 veces superiores a las administradas a los humanos sin sufrir dichos efectos secundarios. En estos momentos, la mayoría coincide en que este desastre podría haberse evitado empleando tecnología avanzada a microdosis. Las microdosis consisten en dosis minúsculas y seguras de nuevos compuestos administradas a voluntarios y muestras de sangre u orina que son analizadas mediante la espectrometría de aceleración de masas, EAM. Capacitada para contabilizar átomos individuales y tan sensible que puede detectar un compuesto incluso si se desolviera un solo litro en el océano, la EAM puede mostrar cómo los compuestos son absorbidos, distribuidos, metabolizados y excretados por el cuerpo humano. El programa común de microdosis mediante la EAM de la Unión Europea ha demostrado recientemente que la microdosis tiene una capacidad de predicción del 80% en la absorción y distribución de fármacos en el cuerpo humano, haciéndola mucho más exacta que los modelos con primates, perros y roedores. La puesta en marcha de técnicas avanzadas como esta permitiría acelerar, mejorar la precisión y reducir los costes en el desarrollo de fármacos. Y esta no es la única técnica moderna lista para reemplazar el uso de primates, ya que podemos destacar también los modelos de cultivo de células y tejidos, las últimas técnicas microscópicas, sofisticados modelos informáticos y matemáticos, ingeniería tridimensional de tejidos y escáneres de alta tecnología. Después de la experimentación comercial, el siguiente campo más importante en el uso de primates es el de los experimentos neurológicos académicos realizados en universidades. Estos estudios pueden provocar restricciones, daño cerebral e implantación permanente de electrodos en el cerebro de los animales. Estas llamadas investigaciones fundamentales no pretenden justificarse considerándose como de clara aplicación para el beneficio humano. Con todo, los avances en las técnicas de escáner modernas están permitiendo la obtención de neuroimágenes no invasivas del cerebro humano, proporcionando una comprensión sin precedentes de las enfermedades relacionadas con la salud mental, neurodegenerativas de la vista, oído, habla, dolor y otras, aportando datos de relevancia directa para los pacientes. No existen requisitos reguladores para los experimentos académicos, por lo que la sustitución por modernas técnicas de escáner en este campo podría ser rápida. La industria y los órganos reguladores, y de hecho muchos de los académicos, se muestran reacios a los cambios en el sistema establecido. Pero la realidad es que la experimentación animal es un mal sistema para predecir las reacciones en los humanos. La experimentación comercial es un gran campo en el que se experimenta con primates. Comparativamente representa una parte pequeña de los experimentos para probar nuevos fármacos. Por lo tanto, la sustitución debería ser más rápida que en el caso de la prohibición de los experimentos con cosméticos en la Unión Europea, donde se emplea una estrategia de sustitución de las pruebas de principio a fin. Los primates están en el final del programa de experimentación como el segundo mamífero requerido por las regulaciones. Desde el momento en que los monos son atados en Huntingdon Life Sciences, cientos y hasta miles de pequeños animales podrían haber sido ya empleados para probar el mismo producto. Si los órganos reguladores se toman en serio la sustitución por tecnología avanzada, resulta esencial que las pruebas con animales finalicen lo antes posible y se empiecen a utilizar métodos basados en humanos. Es hora de comprometerse a acabar con este sufrimiento y establecer objetivos para progresar, como se ha hecho con las emisiones de CO2. ¿O acaso pensamos que estos experimentos crueles y rudimentarios es lo mejor que la ciencia del siglo XXI puede ofrecer? Nosotros también somos primates, y lo sabemos muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.